En principio, pues antes se daba 100 días a los nuevos, a quienes entraban en los gobiernos, ahora no damos ni 100 segundos. Yo confío y espero que acierten porque nos va mucho en ello, pero lo espero, ya te digo, vuelvo otra vez al interés personal, porque creo que nos interesa a todos que acierten. Yo creo que es muy importante que exista un buen gobierno y una buena oposición. El sesgo y el prejuicio se pegan a nuestra piel de una manera muy evidente, de lo que se trata es que nos intentemos desprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres una persona de izquierdas y por autodefinite de izquierdas vas a ser más suave a la hora de catalogar una dictadura de izquierdas, tus sesgos se están imponiendo sobre la realidad. Luego hay otros elementos y otros factores. De aceptar lo digo, de aceptar y entender que los gobiernos, que los responsables políticos a veces no se pronuncian con la necesaria contundencia sobre la vulneración de derechos humanos en determinados países del mundo, porque esto puede tener consecuencias económicas para nuestras empresas. Yo creo que los indultos, independientemente de la motivación que haya tenido el gobierno a la hora de concederlos, para que resulten eficaces en la voluntad mostrada, tienen que contar con algo fundamental. Y es que los independentistas vayan a hacer algo para cambiar la situación. Y a día de hoy yo no lo percibo, no lo estoy viendo. Me gustaría decir lo contrario, pero no lo percibo. Bueno, yo creo que las próximas elecciones, yo he perdido el pulso de lo que pasa dentro del Partido Popular, pero algo sé, yo creo que, vamos, doy por hecho, y si tuviera que jugarme algo y no soy jugador, me lo jugaría a que el próximo candidato a presidente del gobierno va a ser Pablo Casado. En paralelo Isabel Díaz Ayuso irá creciendo e irá haciendo su recorrido político también. En este caso en Madrid, no sé si para otros lados, pero vamos, ahora mismo, ahora, yo no veo ningún riesgo en el liderazgo de Pablo Casado. Yo no identifico, no identificaba antes cuando dejé la política, proyectos de futuro de país, de unos y otros. Interpreto debates partidistas, legítimos, pero partidistas. Interpreto y veo debates a corto plazo y muchos debates de trazo grueso. Si solo hay interés particular y partidista, pues la política deja de convertirse en una solución y se convierte en un problema. Yo creo que el centro no es un espacio geográfico ni tan siquiera es una ideología, yo creo que es una actitud. Esa actitud que te lleva a comprender que el mundo en el que haces política es un mundo complejo, heterogéneo, plural, y que por lo tanto tienes que jugar con esa, y aceptarlo y ser consciente de ello cuando haces política. No se premia la búsqueda del entendimiento, aunque yo creo, y esta es una teoría que no la sustento en ninguna base sociológica, por lo tanto seguro que estoy equivocado, que hay mucha más gente normal que gente polarizada y radicalizada, y que creo que no estamos demasiado lejos de que la gente normal acabe hasta las pelotas y reaccione. Porque creo que esta situación no se puede sostener mucho y porque corremos un riesgo fundamental. Igual que no le preguntamos a alguien a la hora de entrar en una relación o ser amigos, a quién vota, con quién se acuesta o a quién reza, en la política es al revés. Y ha llegado un momento en el que valoramos más quién dice qué antes de qué dice esa persona. Ya no importa tanto el contenido de lo que se dice, sino quién lo dice. Y yo creo que tenemos que volver a recuperar el valor de las buenas ideas y volver a aceptar que quien está en otra posición ideológica puede tener buenas ideas. Hoy hemos oído hablar en España de que esto no es una democracia, comunistas, fascistas, gobiernos ilegítimos, la oposición franquista. Ya no hay límites. Hemos superado todos los adjetivos calificativos, se han dicho y hecho. ¿Cuál es el contenido concreto de la expresión gobierno ilegítimo? Se ha vaciado de contenido. Pero ¿cuál es el contenido de la palabra fascista si se lo llamamos a cualquier político de derecha o centro derecha? Ha saltado todo por los aires. Hemos vaciado el contenido de las palabras.